Qué bueno que usted está en este lugar, qué buen ambiente, qué buen día estamos teniendo Guarde la palabra, retenga la palabra de la mañana sobre la paternidad Sobre saber que Dios no solamente, no es, no solamente no, no es un Dios lejano Sino que es su papá y como papá lo guarda, lo protege, lo cuida Qué bueno saber y tener identidad, qué bueno saber que no solamente No voy a la iglesia a congregarme sino que voy porque soy hijo de la casa Soy hijo de Dios, oh qué bueno, escuche el mensaje, vuélvelo a guardar Reténgalo, practíquelo porque ahí hay bendición, amén Bueno, vamos a por la tarde, qué le parece, bien El título de esta tarde es cuídese a sí mismo, cuídate a ti mismo ¿Sabe? Jesús nos enseña que si morimos a nuestro yo Jesús nos enseña que si morimos a nuestro yo Morimos al ego, morimos a la prepotencia Morimos a todo aquello que lastima, hace daño a las personas Vamos a ver grandes resultados Jesús nos enseña que si morimos al yo, morimos a la prepotencia Morimos a nuestras razones y no morimos a todo aquello que hace daño a las personas Vamos a ver grandes resultados Quien aprende a morir a su yo, está siempre O quien no aprende, vamos a hacerlo de esa forma Quien no aprende a morir a su yo, siempre está dañando a alguien Daña matrimonios, daña hijos, daña relaciones, daña amistades, daña empresas ¿Por qué? Porque cuando yo no sé morir a mi yo, siempre antepongo mis pensamientos Siempre antepongo mis acciones Siempre antepongo mi forma de pensar antes que cualquier otra cosa Siempre quiero tener razón Siempre, ¿no le ha pasado a gente que si no tiene la razón se enfada? Que si no se hace lo que ellos dicen, como que se enfadan, se molestan Esto es no saber morir a su yo Por ejemplo Por ejemplo, yo un día me levanto y digo Hoy me voy a ir a comprar, me voy a gastar, yo qué sé, 200 euros en ropa Y mi esposo me dice, hombre pues va a ser que no Va a ser que no se puede Va a ser que no lo hagas amor No, 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 pero es que me apetece, es que yo quiero Es que tú no me tienes que decir nada porque yo quiero O sea, yo antepongo lo que yo quiero, mi yo Antes que el bienestar familiar y matrimonial Si yo no sé morir a mi yo, ¿qué va a suceder? Voy a lastimar, voy a echar a perder No solamente mi matrimonio, sino que echaré a perder mi economía Por otro ejemplo, para que lo podamos entender en cuanto al yo Yo voy a trabajar y el jefe me dice Rosa, o póngale su nombre, Roger Hoy quiero que la piscina sea así, así, así Hace piscina, si alguien quiere hacer una piscina en su casa Quiero que la piscina sea así, así, así Tiene que ser de esta profundidad Tiene que ser así, de tal forma Y él dice, ah, bueno, pero a mí me parece que la voy a hacer de otra profundidad Porque yo creo que es mejor Yo creo que tengo suficiente conocimiento para saber que, bueno, está bien lo que el jefe dice Pero no se preocupen Nosotros trabajamos juntos, lo iremos a hacer de otra forma No solamente echará a perder la confianza, sino que echará a perder su trabajo ¿No? Con las relaciones Si usted tiene un ruedo de amistad Y usted siempre quiere tener la razón en todo Vamos a cenar a tal lugar No, pues yo quiero ir a cenar a tal lugar Ah, pues, y si no, no voy a cenar Si siempre queremos tener la razón Con las relaciones, las amistades Echará a perder sus amistades Y se va a quedar solo Por eso es tan importante que sepamos morir a nuestro yo Dios es un Dios de recompensas Cuando tú valoras lo que Él te da Rosa, ¿y cómo valoro lo que Él me da? Cuidándote a ti mismo ¿Cómo yo cuido lo que Dios me ha dado? Cuidándome a mí misma ¿Por qué? Porque el mayor enemigo de nuestra vida no es el diablo El mayor enemigo de nuestra vida es nosotros mismos Somos nosotros mismos El mayor enemigo de nuestra vida es nuestro yo no muerto El yo tiene el poder de destruir el nosotros Yo estar bien, yo estar cómodo Yo mi razón, mi forma de pensar Mi yo, yo, yo Este yo siempre va a destruir el nosotros El nosotros como matrimonio El nosotros con los hijos El nosotros como empresa El nosotros en relaciones El nosotros Sepamos cuidar nuestra vida Mira qué dice, vamos a verlo por la Biblia El apóstol Pablo, mira qué dice en 1 Timoteo 4.16 1 Timoteo 4.16 Dice así Ten cuidado de ti mismo Así que yo no me lo he inventado No digas, ah, la rosa se ha sacado esto de la manga No, dice Ten cuidado de ti mismo Y de la doctrina Persiste en ello ¿En qué tengo que persistir? En cuidarme a mí mismo Número uno Si haces esto Si te cuidas a ti mismo Te salvarás a ti mismo Y a los que te escuchan Así que número uno Dice Ten cuidado de ti mismo Ten cuidado de tu yo Dice Persiste ¿En qué? En cuidarte a ti mismo Porque si te cuidas No solamente te salvarás tú Sino que salvarás a tus hijos A tus nietos A todos aquellos que te escuchan Te oyen y te observan Ahora ¿Qué es cuidarse a sí mismo? Es saber renunciar Al yo ¿Cuánto cuesta saber renunciar al yo? ¿Y sabes? ¿Sabe qué es renunciar al yo? Es saber morir A estas palabras descontroladas Que quieren salir a veces Morir a mi yo Es saber morir A las reacciones equivocadas Que a veces queremos sacar Porque nos sulfuramos Saber morir a mi yo Es saber morir a mis razones Saber morir a mi yo Es saber tener dominio propio En todo momento Es saber que ya no vivo yo Más Cristo vive en mí ¿Sabe qué es morir a su yo? Es saber que ya no vivo yo Sino es Cristo que vive en mí Y si Cristo vive en mí Yo muero a mi yo Yo muero a mis razones Yo muero a mis actitudes Yo muero a mis pensamientos equivocados Y todo lo enfoco En Jesús En línea con Jesús Y en amor con los demás Esto es Tener dominio propio Y saberse cuidar a sí mismo Ahora iglesia Sigue diciendo el versículo Dice Sigue diciendo Y de la doctrina Ten cuidado de ti mismo Número uno Dice Y de la doctrina ¿Sabe qué es doctrina? Es un conjunto de enseñanzas Doctrina es lo que hay en este libro Doctrina es lo que hay en la Biblia Es un conjunto de enseñanzas De principios De valores Que te enseñan A saber vivir Esto es doctrina Cuando el apóstol Pablo le dice Cuiden de la doctrina No nos está diciendo Cuiden que nadie de aquí se escape No Todo lo que está escrito no se va a escapar No se preocupe Cuando dice Ten cuidado de la doctrina Es nos está refiriendo Y está diciendo Es Ey Ten cuidado Que lo que hay en este libro Baje en tu corazón Y lo puedas vivir aquí en la tierra Cuando dice Ten cuidado de la doctrina Persiste en ella Está diciendo Todos los principios Todos los valores Todo lo que hay en este lugar Ten cuidado En bajarlo aquí en tu corazón Para poder vivir correctamente Cada día de tu vida Significa El cuida la doctrina En tu área matrimonial Cuida la doctrina Con tus relaciones Cuida la doctrina En todas las áreas Que estés viviendo Cuida los valores Cuida lo que hay aquí Cuida las enseñanzas En tu estilo de vida Sepamos Morir a nuestro yo Y sepamos Levantar el nombre De Jesús Iglesia Sepamos Morir a nuestro yo Y sepamos Coger la doctrina De la palabra de Dios Estos principios Estos valores Y sepamos Practicarlos Cada día De nuestra vida ¿Sabe? Yo quiero mostrarle Rápidamente Yo quiero mostrarle A través de una historia Cuatro cosas Que tenemos que cuidar De nosotros mismos Y la historia Se encuentra En primera de Samuel Y es la historia De Samuel Y Saúl Samuel unge a Saúl Para resumir la historia Un poquito Y Samuel le dice Le da ciertas normas Le da ciertas directrices Que tiene que llevar a cabo Y usted puede leer En primera de Samuel Capítulo 10 Versículo 8 Que dice sí Samuel le dice a Saúl Luego Después de haberle dicho Todo lo que tenía que hacer Dice Luego Desciende a Jirgal Delante de mí Allí me encontraré contigo Le dice Samuel a Saúl Me encontraré contigo Para sacrificar ofrendas Quemadas Y ofrendas de paz Deberás esperar Siete días Le dice Samuel a Saúl Le dice Deberás esperar siete días Hasta que yo llegue No te anticipes Le dice Hasta que yo llegue Y te dé Más instrucciones Así que Samuel le dice Esto a Saúl Y vamos a ver Primera de Samuel 13.8 Puede leer Cómo Samuel Resulta que Pasan los siete días Saúl ve que Samuel No llega Y qué sucede Empieza a hacer Lo que él le parece Que esté bien O sea Samuel le dice Siete días Espérate Siete días Cuando yo llegue Cuando yo me presente Delante de ti Entonces te daré Nuevas instrucciones Pero espérame Voy a venir Saúl Pasan los siete días Ve que el pueblo Se pone revoltoso Se está poniendo nervioso Por ciertas situaciones Y empieza Sin que esté Samuel Empieza a hacer Lo que no tenía Que haber hecho Y mire que dice En Primera de Samuel 13.11 Dice que aparece Samuel Y le dice ¿Qué has hecho Saúl? ¿Qué caramba has hecho? Y Saúl le contestó De hecho que le voy a dar Cuatro cosas Que tenemos que cuidar Saúl le contestó Vi Que mis hombres Me abandonaban Primer principio Anótelo Primer principio Ten cuidado De cómo estás viendo Lo que sucede En tu entorno Tenga cuidado De lo que está viendo De lo que está sucediendo En su entorno Todo lo que vemos Tiene una consecuencia En nuestra vida Cuidado Cómo estamos viendo Lo que está sucediendo En nuestro entorno Porque todo lo que vemos Afecta nuestra vida Depende de cómo yo vea la vida La vida será más fácil O más difícil Depende de cómo yo vea Mi esposo Será más guapo O no será tan guapo Depende de cómo vea La situación que me rodea Será complicada O será fácil Depende de cómo yo vea Las cosas Así es como usted Lo va a ver Y se va a enfrentar En ello Dice Vi Que el pueblo Se volvía loco ¿Cómo? Le pregunto ¿Cómo usted Está viendo Su situación? ¿Cómo usted Está viendo Aquello que lo está rodeando? La situación Por la cual está pasando ¿Cómo usted La está viendo? Como decía mi esposo ¿Con identidad de hijo O como identidad de huérfano? ¿Con identidad de hijo? ¿Como hijo de Dios? ¿O lo está viendo Como un huérfano? ¿Cómo lo estamos viendo? Segundo punto Sigue diciendo Dice Y que tú No llegabas Primero dice Vi que mis hombres Me abandonaban Y que tú No llegabas Segundo punto Que tú No venías Dentro del plazo señalado Le dice Segundo punto Siempre Tenga cuidado Siempre Cuando la gente Se enfoca En el yo Siempre Busca El responsable Del tú Cuando yo No muero A mi yo Siempre Busco Culpables Dice Y como tú No llegabas Y como tú No venías ¿Le suena familiar esto? Tengamos cuidado Como tú No hiciste Como tú Actuaste De esta forma Como tú Hablaste Cuando uno No se cuida A sí mismo Siempre Culpa A los demás Muera A su yo Muere Rosa A tu yo Muramos Siempre A nuestro yo No es Yo tengo La razón Yo quiero Yo no 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 Como tú No 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 Es La paz De Dios Cuando uno No se cuida Siempre Mira de culpar A otros Culpar A otros Te va a echar A perder Destino Cuidado Tercer punto Que debemos de cuidar Dice Sigue diciendo Que tú no llegabas Cuando prometiste Y que los filisteos Ya están Enmigmas Dice Listos para la batalla Así que dije Dice Saúl Dice Así que dije En otra versión Dice Y así que pensé Tercer punto Cuidado Con los que sale De su boca Hacia usted Y hacia los demás Cuidado Que es lo que piensa En su mente Sobre usted Y sobre los demás Cuidado No le debe No le demos Pensamientos erróneos En nuestra cabeza Hacia los demás Ni hacia usted mismo Cuidado No hable incorrectamente Sobre usted Y sobre los demás Ahora déjeme Que le diga algo Anote esto O quédese con esto Aprendamos A no hablar Mientras alguien Te está hablando Rosa ¿Qué quieres decir Con esto? Yo no le digo De hablar fuerte Mientras otro Le está hablando Sino estas conversaciones Interiores que tenemos Cuando alguien Nos habla Y nos enseña Sobre una situación ¿No le ha pasado Alguna vez Que alguien Le está diciendo Es que tendrías Que hacerlo así 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 Y por dentro Usted dice ¿Cómo sabe? ¿Cómo nota Que no estás En el asunto? Y usted se habla Y si usted se habla Diciendo ¿Cómo se nota Que no está metido En el ajo? ¿Cómo se nota Que no tiene Ni idea del tema? O por ejemplo El pastor lo coge Y dice Mira esta situación Hay que arreglarla Así, así, así Y usted por dentro Dice ¿Cómo se nota pastor Que no tienes Ni idea de mi vida? Y usted lo habla Y mientras le habla Al pastor O mientras le habla Al líder O mientras le habla Al alguien Usted se está hablando Así mismo Anote Lo que tú mismo Te estás diciendo Está anulando Lo que estás escuchando Se lo volví a repetir Lo que tú mismo Te estás diciendo Está anulando Lo que estás escuchando Cuidado Aprendamos A escuchar Correctamente Aprendamos A hablar Correctamente Aprendamos A pensar Correctamente Y sigue diciendo En el versículo De la cuarta cosa Que tenemos que cuidar Dice diciendo ¿Qué tontería has hecho? Locamente Dice Samuel Le dice Locamente Has hecho Locamente Has hecho Cuarta cosa Cuidado No te apresures Locamente Busca la paz Y el reposo Del Señor En todo momento No sé No sé por qué situación Usted puede estar pasando Pero no se apresure Locamente A hacer aquello Que no tiene que hacer No se apresure Locamente Por buscar Razón Por buscar Su comodidad O por buscar Su bien No se apresure Alocadamente Busque la paz Y el reposo Del Señor Tenga cuidado En tomar decisiones En momentos Descontrolados A veces Como que nos Descontrolamos Y queremos Tomar decisiones No las tome Descontrolado Porque si toma Decisiones Descontroladas Se va a Descontrolar Todo Cuídese ¿Sabe por qué Dios dice Sobre toda Cosa guardada Guarda Tu corazón Guarda Tu corazón Sepas Morir a yo Por todo esto Porque si no sabemos Guardar Nuestro corazón Y nos apresuramos Alocadamente Entonces sí Locamente Vamos a hablar Locamente Vamos a pensar Locos Se van a poner Los celos Locos Se va a poner La envidia Locos Se va a poner Mi entorno ¿Por qué? Porque me estoy Apresurando Alocadamente Y no estoy Cuidando Los valores Los principios Y la doctrina De la palabra De Dios En mis acciones En mi forma De hablar Y en mi forma De pensar Entonces actúo Alocadamente Tengamos Cuidado No se apresure ¿Sabe? Nuestro yo No sé si le ha pasado Alguna vez Nuestro yo Siempre quiere Pelea Nuestro yo Siempre quiere Razón Nuestro yo Siempre quiere Pues en algunas situaciones Enfadarse Para desahogarse Uno ¿No le ha pasado Alguna vez? La cara Le dice Nuestro yo Siempre Busca Bueno A ver A ver A ver ¿Qué sucede? Cuidado Cuídese De sí mismo Cuídese De sí mismo Guarde Guarde su corazón Guarde su corazón Guarde su boca Guarde sus acciones Controle su temperamento Controle su carácter Muera su yo Más ya no Más ya no vivo yo Más Cristo Vive en mí Si no controlo Mi yo Si no muero Mi yo Se echarán a perder Matrimonios Si no controlo Mi yo Puedo echar a perder A los hijos Si no controlo Mi yo Puedo echar a perder Trabajo Si no controlo Mi yo Puedo echar a perder Amigos Si yo no controlo Mi yo Puedo echar a perder Lo todo Y quedarme solo Aquí le enseñamos A saber controlar Su yo Saber cuidarse A sí mismo Y saber cuidar La doctrina De la palabra De Dios Para que ahí fuera Usted tenga éxito En todas las áreas ¿Sabe? Dios dejó escrito Todo lo que dejó escrito Para que a usted Le vaya bien Por eso dice Sobre toda cosa guardada Guarde su corazón Cuídese Y persiste en ello Persiste en ello Y voy a terminar ya con esto ¿Sabe? El problema es que muchas veces Tenemos fe en Jesús Pero no le hacemos caso Al dominio propio Muchas veces tenemos Fe en Jesús Fe en toda la palabra Pero como que El dominio propio Lo dejo para otro No funciona Y le voy a dejar Con este versículo Si usted tiene la Biblia Cójalo Y vamos a leer Segunda de Pedro Versículo Capítulo 1 Versículo 5 Dice así Precisamente Mejoren su vida De esta forma Esfuércense Para añadir a su fe Virtud ¿Qué es virtud? Es valor Es fuerza Es ganas Es pasión Dice A su virtud Añada Entendimiento Conocimiento De la palabra Pase tiempo Leyendo la palabra Pase tiempo En comunión Con Dios Al entendimiento Dominio propio Morir a su Yo Al dominio propio Añádale Constancia Perseverancia A la constancia A la constancia Devoción A Dios Amar a Dios Sobre todas las cosas Pero no se queda ahí Y a la devoción A Dios Afecto Fraternal Ame a su Añada Este amor Que está por encima De todas las cosas Este amor Que cubre Multitud de pecados Este amor Que cubre Multitud de errores Esta es nuestra Vida cristiana Que tenemos De cuidar A nuestra fe Le añado valor A mi valor Le añado Entendimiento Al entendimiento Dominio propio Le añado constancia Amor a Dios Amor a los hermanos Y este amor Que cubre Multitud de pecados Pero para que Esto suceda Yo tengo Que morir A mi yo ¿Por qué no Cierra sus ojos En esta noche? Y piense un poquito ¿Qué cosas Usted tiene que Recuperar Que su yo Descontrolado Ha echado a perder? ¿Qué cosas En su vida Usted tiene que Volver a Recuperar Por su yo Descontrolado Y este yo Descontrolado Ha echado A perder? ¿Qué áreas Debe de cuidar Que ha descuidado? ¿Qué áreas De su vida Dice Cuídate A ti mismo Perseveran Cuidarte A ti mismo ¿Qué áreas De nuestra vida Tenemos que Empezar A cuidar De nuevo Porque las Hemos descuidado? Puede ser El área Del amor Puede ser El área Del perdón Puede ser Esta área De la lengua Descontrolada Del pensamiento Descontrolado ¿Qué cosa Usted tiene que Empezar a cuidar? Yo le animo A que hoy Saliendo por las Puertas De la iglesia Recuerde Que su identidad Es una identidad De hijo Y número dos Como hijo Debo saber Cuidar Lo que me Pertenece Debo de saber Cuidar Lo que Dios Me ha dado Debo de saber Valorar Lo que Dios Ha puesto En mis manos Debo de saber Cuidar mi forma De pensar Debo de saber Cuidar mi forma De hablar Debo de saber Cuidar lo que Pasa por mi corazón Desechar Lo que no es Bueno Y quedar Desechar Lo que no es Bueno Y quedarme Y practicar La doctrina De la palabra De Dios Estos valores Y estos principios Que me enseñan A vivir Así que Yo le animo A que persevere Cuídese Y en el transcurso De perseverar Y cuidarse Y practicar La palabra Yo le puedo Asegurar Que lo que Hoy Perdió Por su yo Descontrolado Lo volverá A recuperar Así que Iglesia Ya me pueden Mirar Si no hace falta Que se queden Con los ojos Cerrados Ya me pueden Mirar Practique La palabra Tenga Identidad De hijo Ame la casa Como ha dicho Mi esposo Cuando usted Tiene identidad De hijo No solamente Se congrega Sino que es Hijo De la casa Ame la casa Valore la casa Ame la doctrina Ame los principios De la palabra De Dios Y ame a su prójimo Como a usted mismo Y todo Le va A ir Bien Les amamos Les bendecimos Y que tengan Una muy Buena Semana Música 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 ¡Gracias!